Pues estamos muy a gusto porque este producto nos ayuda en caso dado de querer hacer un comercio o de plano consumirlo nosotros en familia, es un apoyo para la economía familiar. Sí, ya los hicimos al monjo de ajo y quedaron, la verdad, los que la consumieron, pues quedaron muy satisfechos e incluso volvieron a visitarnos para volverlo a consumir y estamos haciendo la promoción para en tiempo no muy lejano hacer ya el comercio ya guisado para que la gente venga a consumirlo. Agradecerle al presidente municipal, a Fernando Aguilar Palma, por el proyecto dado de Tilapia y pues darle las gracias porque se está preocupando porque las gentes del municipio pues tengan un apoyo para salir adelante en estas cuestiones de negocio.